Hoy antes de preparar el desayuno me encontré a mi hija de 16 años en la cocina y le pregunto qué hacía en la cocina y me responde que estaba terminando de orar y luego me pregunta papá qué puedo hacer para ayudar a la chiquitanía pienso un poco para responderle y le digo puedes trabajar con tu curso para recolectar todo lo que están necesitando y me dice ya lo están haciendo y esperando que la lumbre en otra cosa más nos sentamos en la mesa y antes de comenzar a leer la biblia la miro fijamente y le digo sabes podemos orar por lluvia en la chiquitanía como hijos de Dios esto podemos y debemos hacer y de pronto algo me recuerda esta canción que Dios nos regaló hace tres años cuando estábamos grabando en La Paz y demoramos como tres días en terminar de componer esta canción y algo extraño pasó pues en esos tres días llovió durante los tres días llovió y casi siempre que cantamos esa canción llueve puede parecer una fantasía para algunos pero es momento de unirnos como pueblo de Dios y clamar a nuestro creador por lluvia para detener los incendios que nosotros mismos hemos permitido mi Dios mira mi nación mi Dios mira mi nación quita toda rebeldía mi Dios queremos tu alegría sobre esta nación sobre esta ciudad reforma cada corazón tú eres el rey tú eres Señor danos tu renuevo hoy manda tu lluvia manda tu lluvia que descienda la tardía la que limpia manda tu lluvia derrama tu unción queremos tu gloria que reformes nuestro corazón aquí hay un pueblo que te amo aquí hay un pueblo que te ama te reconoce como rey te reconoce como rey es tu iglesia es tu amada que clama por tu Shekinah sobre esta nación sobre esta nación sobre esta ciudad reforma cada corazón tu eres el rey tú eres el rey tú eres Señor danos tu renuevo hoy manda tu lluvia manda tu lluvia que descienda la tardía la que limpia manda tu lluvia manda tu lluvia derrama tu unción queremos tu gloria que reformes nuestro corazón mis ojos ven tu gloria que reformes nuestro corazón mis ojos ven tu gloria venir derrama más de tu gloria aquí mis ojos ven tu gloria venir ven derrama más de tu gloria aquí mis ojos ven tu gloria aquí manda tu lluvia manda tu lluvia que descienda la tardía la que limpia manda tu lluvia manda tu lluvia manda tu lluvia manda tu lluvia derrama tu unción queremos tu gloria que reformes nuestro corazón manda tu lluvia que descienda la tardía la que limpia manda tu lluvia que descienda la tardía la que limpia Queremos tu gloria que reformes nuestro corazón